BN Mallorca Radio Oficial Africa, Colombia, Brazil, Peru, India, the jungle, the mountains, the shamans and the Zulus, all joined in the Pachamama. This is World Electronic Groove's Diaspora, Bainawa Collective, tu viaje musical semanal desde el trópico hasta el Mediterráneo, cada sábado de 9 a 10 de la noche. Diaspora Bainawa starts now in BN Mallorca, 106.5 FM. BN Mallorca Radio Oficial 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 Los palos, palos del monte son difíciles tumbar Y el palo, palo del rillero es muy duro de esperar Que palo, palo, palo ganja, palo, palito, palo es Que palo, palo, palo es, palo, palito, palo es Mi palo vence la batalla, mi palo es un palo vencedor Mi palo, palo del Caribe, va a hablarle por loco al triburón Mi palo, palo, pa que aprenda a respetar al Salvador Que palo, palo, palo es, que palo, yeah Que palo, que palo, que palo 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 Que palo, palo Que palo, 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 palo Que palo, 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 palo Buenas noches Que palo, 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 palo Palo, palo, palo Palo, palo Palo, palo, palo Palo, 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 palo Palo, palo, palo Palo, 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 palo Palo, 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 palo Palo, palo, palo Palo, palo, palo Palo, palo, palo Palo, 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 palo ¡Suscríbete al canal! 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 Esa mulea tan tiene swing Cuando suspiran tiene vibración Cuando me miran tiene vibración Vibora, 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 vibora Culebra, 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 culebra Cuando caminan tiene vibración Todos la miran cuando caminan Esa chiquilla tiene vibración Cuando suspiran tiene vibración Oigan muchacho, esa mujer Cuando camina tiene vibración, 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 vibración Tiene esa mujer, tiene esa mujer Vibración, 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 vibración Tiene swing, tiene swing Tiene su cuerpo y tiene swing Tiene su cuerpo y tiene vibración Tiene su cuerpo y tiene swing Tiene su cuerpo y cuando camina Y los muchachos enloquecen Cuando miran a ella y esa mujer Tiene su cuerpo y tiene swing Tiene su cuerpo y tiene swing Cuando camina y tiene vibración Tiene su cuerpo y tiene swing Cuando camina esa mujer Ay, me domina esa chiquilla Esa morena y me domina Me domina, me domina Me domina, me domina, me domina Enciélala, enciélala, agárrala y cógela Víbora, víbora, cógela, cógela Tiene su cuerpo y tiene vibración Esa mulata en tu caminar Tiene su cuerpo y tiene swing Tiene su cuerpo y tiene swing Tiene swing, tiene swing, tiene swing Tiene swing, 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 swing Tiene su cuerpo y tiene vibración Tiene su cuerpo y tiene vibración Vibración, 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 vibración Imbigación es para ti Hay mi canción, ay, es para ti Hay mulatón, ay, es para ti Porque tu cuerpo es vibración, es vibración, vibración Tiene swing, tiene swing, tiene swing, tiene swing Swing, 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 swing Tiene su cuerpo y tiene vibración Esa chiquilla y tiene vibración Muchas mujeres tienen vibración Cuando me miran siento su cuerpo Siento su cuerpo y pone dentro de mí Su corazón se le quita el mío Tiene su cuerpo y pone cerca el mío Tiene su cuerpo y tiene vibración Esa es morena y tiene vibración Son pegajosa y tienen vibración Vibora, 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 vibora Estás escuchando World Electronic Groove's Tiaspora Con Bob Marius Tiene vibración, 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 vibración Tiene su cuerpo y tiene vibración Cuando caminan tiene vibración Esas mulatas tienen vibración Ay, esas rubias tienen vibración Las mulatonas tienen vibración Ah, como tienen vibración Esas mujeres Esas mujeres Las mujeres tienen vibración Las morenas tienen vibración Las mujeres Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bob Mariusz. Gracias. Bye. 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 Una mujer que tenía Como tú estabas marchando Me voy a la nube Baja, bájame la pude Sube, me voy a la nube Baja, bájame la pude Sube, sube, sube Epa Dime, bebe, bebe Sube Un saludo para Tango Reco En Caracas En Paranque Opa, que chandor Oye, Vicentico Le saluda Sebastián El profesor Ahí va Que ya no tengo poder Yo vivo en mi trabajo Hay un pobre de los pobres Que hasta dormido Pasa trabajo Sube, me voy a la nube Baja, bájame la pude Sube, me voy a la nube Baja, bájame la pude Epa Sube, me voy a la nube Baja, bájame la pude Sube, me voy a la nube Baja, bájame la pude Sube, me voy a la nube Me voy a la nube Baja, bájame la pude Epa Sube, me voy a la nube Indie Rock Pop Blues Fan Disco Reggae Estilo Y tendencias musicales En BN Mallorca 106.5 FM en bnmallorca.com o a través de la app gratuita BN Mallorca Radio oficial BN Mallorca Radio